Juan Osorio, sin pelos en la lengua, arremetió contra Sean Sean, poniendo en duda si realmente es actor. ¿Por qué? Aquí les cuento todo. Resulta que Sean se ha vuelto sumamente polémico por su comportamiento en la Casa de los Famosos México, al grado de que Juan Osorio aseguró que nunca lo contrataría. ¿La razón? En el reality se dijo que Sean fue en la comida, lo cual molestó tanto al productor que hasta duda de su carrera como actor. ¡Uch! Conmigo no, hay cosas que no pienso que se deben hacer y se deben respetar. No sé ni siquiera si es actor. Juan Osorio. A pesar de que Sean ha intentado limpiar su imagen y aclarar que no es la comida de nadie, Juan está convencido de que no trabajará con él, ya que prefiere darle oportunidades a actores formados en el Centro de Educación Artística de Televisa. Quienes han dedicado años a prepararse para la industria. Creo que hay que darle oportunidad a los actores que han estudiado en el CEA, que han estado tres años ahí, que han hecho un gran esfuerzo. Ese es el objetivo del CEA. Juan Osorio. Con estas declaraciones queda clarísimo que el escándalo que rodea a Sean Sean por su participación en la Casa de los Famosos México sigue afectando su carrera. Ahora, la posibilidad de colaborar con uno de los grandes productores de la televisión mexicana se ve más lejana que nunca. ¿Crees que algún día lo perdonarán?